Las cuerdas de un requinto están sonando Es Carlos González, el Tamagotchi Yo vendo unos ojos negros ¿Quién me los quiere comprar? Los vendo por hechiceros Porque me han pagado mal Yo vendo unos ojos negros ¿Quién me los quiere comprar? Los vendo por hechiceros Porque me han pagado mal Más te quisiera, más te amo yo Y toda la noche las paso Estirando con tu amor Más te quisiera, más te amo yo Y toda la noche las paso Estirando con tu amor Hey! Música Las flores de mi jardín, con el sol se decoloran y los ojos de mi negra, lloran por el bien que adoran. Las flores de mi jardín, con el sol se decoloran y los ojos de mi negra, lloran por el bien que adoran. Más te quisiera, más te amo yo, y toda la noche las paso suspirando por tu amor. Más te quisiera, más te amo yo, y toda la noche las paso suspirando por tu amor. Música Tengo penas, me voy a la orilla del mar, a preguntarle a las olas si han visto a mi amor pasar. Más te quisiera, más te amo yo, y toda la noche las paso suspirando por tu amor. Más te quisiera, más te amo yo, y toda la noche las paso suspirando por tu amor. El Tamagotchi interpretando la venta, aviso oportuno de un par de ojos negros. ¿Has visto de cerca a las tarántulas? Sí, alguna vez me tocó porque la vendían en uno de esos acuarios, ya ves que luego tienen ahí algunas. ¿Como mascotas? Sí, como mascotas, y sí, pero tiene como si fueran varias bolitas, como si fueran muchos. Son ojos. Sí, pero sí es un animal, a mí se me hace un poquito, como que da miedo, a mí no me gusta nada. Claro, impresionante. Y también esos pelitos que tiene, así como, ay, así como que, no, no, no. Algunas de esa especie lanzan como dardos esos. Esos pelitos. Sí, sí. Ahí por el ajusco, Héctor, hay una tarántula que prácticamente es del tamaño de una mano. Son grandotas, muy peludas, muy peludas. Pero cuando las observas así con calma, son muy bonitas. Las patas, porque las patas, en las patas tienen pelos, pero los tienen así por listado de colores. Pues sí, pero tienen aspecto de ser pesadillesco. Sí. Yo vi una que me encantó, parece mentira. A mí me dan mucho miedo las arañas, no las aguanto. Desde que un día me subí una así por una mano, me quedé traumada. Pero esta tarántula que vi, no te imaginas qué cosa tan hermosa. Parecía de terciopelo en rojo y negro. Hermosa, hermosa. Yo no le vi los ojos, lo que me impactó es la presencia, ¿no? Preciosa. Oye, yo una vez que andaba por Veracruz, nos quedamos en unos búngalos. Y ahí había mucha, mucha vegetación. Y recuerdo que la cama estaba pegada, era como que, era de cemento y salía la parte de la cama de la pared. Después tenía un colchoncito. Y recuerdo que, pues fuimos toda la familia ahí y yo me quedé dormida pegada a la pared. De repente me dicen, estaba yo dormida y me dijeron, ten cuidado, levántate despacio porque tienes una araña en frente de la cara. Y si yo pensé que me estaban vacilando, pues yo estaba viendo, me dije, déjame dormir. Y de repente voy abriendo los ojos exactamente en frente de mi cara, tenía una tarántula. Grandísima, espantosa, horrible. No supe ni cómo, me levanté del susto. Pero yo a las tarántulas sí les tengo mucho respeto. Y luego la vi, lo único que alcancé a ver de esa tarántula que tenía unas arañitas arriba en la panza. Horrible, ¿no? O sea, es una cosa que, para mi gusto, las arañas son de terror. Son de lugares tropicales en donde abundan y para nosotros, pues aquí no hay más que esa región que señaló, esa parte de México que señaló Adela. Pero no es común verlas más que en lugares selváticas, vamos. Yo visitaba a unos amigos y uno de ellos tenía una tarántula como mascota, como mascota exótica. Y le ponía luz negra y en la noche se veían esas líneas que dice Adelita. En amarillo se veían realzadas de un color extraño. Y le compraban gusanos especiales en esas tiendas donde venden para mascotas. Pero un día el dependiente se equivocó. ¿Y qué es qué? Le dio otros gusanos y se los pusieron ahí, ella se los comía, ella salía en la noche y se comía. Pero un día que despierta a esa persona, a ese amigo, y que ya se habían comido a su tarántula. Eran gusanos carnívoros. ¡Sí, sonidos! El cazador, cazado. Oye, y hablan de tener más cuidado con esos animales que se ven más coloridos y más llamativos y bonitos, por así decirlo. Porque son o los más ponzoñosos o venenosos. ¿Quién habla? Dicen, si encuentras unas arañas, porque hay unas también hasta como florecentes, muy extrañas. Bueno, en México creo que no hay tanto de eso, pero si encuentras una, ni se te ocurra acercarte, porque aparte brincan y pueden ser venenosos. Esas tarantulotas que te digo que hay en el ajusco, ahí en la pedagógica salían, creo que todos los días. Y decían, es que no hacen nada, no hacen nada, no, no, no. Pueden no hacer nada, pero que se mantengan a distancia. La mayoría son inofensivas para el ser humano. Sí, bueno, hay que conocer la que es venenosa, ¿no? Por ejemplo, la que es venenosa, tiene arriba una cosa roja en el lomo, ¿no? Esa es venenosa, esa sí mata a la persona, así le llega a picar. Y la negra, no, esa no es venenosa. Aquí en la ciudad de las más comunes, o las que más he visto yo, son las patonas. Que cuando las tienes que matar, sus patas se siguen moviendo. Son, eran unas patotas y son de una bolita. Qué impresión tan fea. A mí me horrorizó desde entonces como que tengo aracnofobia. Pero, pero esa que vi fue especial. En el jardín hay unas que tienen una panzota y la cabeza pequeña y unas patotas así. Y hay unas que tienen colores bonitos. Hasta te da dolor matarlas. Algo más. Desde que estaba viendo en un documental sobre las arañas, en el estado de Durango, me parece. Es una araña que se aloja en los excusados y que hay que tener mucho cuidado. Porque ahí es donde les pican. Y lo que tienen es que no te hacen nada de momento. De momento no, pues yo me imagino que te duele un poquito y ya. Pero pasa un año y se te empieza a necropsiar el tejido donde te, te pico, donde te mordió. Es muy peligrosa, mortal. No sé si a todos les pase, pero yo me quedo como que no me puedo mover. Como dices, como que te hipnotiza el animal, ¿no? Apenas me encontré una en la puerta. Iba a salir y me detuve porque era una arañota negra, patona, horrible. Y corrí por la escoba y pues no tuve más que pegarla. ¿Ibas a volar? No, quería volar. Quería volar, pero no. Las negras que tienen la panza gorda y que abajo tienen un como reloj de arena. Rojitas, esas son las venenosas que les llaman viuda negra, ¿no? Es la que, como dice Checo, que tienen arriba una mancha, pero no es arriba, es abajo. Hay dos, la violinista y la viuda negra. Y hay un animal que asusta mucho a los niños sobre todo y que vive bajo tierra y es muy frecuente encontrarlo en cualquier espacio en donde haya pasto o maleza. Sí, eso es caras de niño, ¿no? Ese, pero son... Ese, dicen, lo clasifican como parte de la familia de los grillos. Sí, son grandotes y... Son impresionantes. Y fíjate que yo he tenido mascotas que se los comen, agarran y de repente llaman cachitos de los caras de niño. No sé si por qué se los comerán, pero sí se los han comido. Oye, y ni siquiera son venenosos, porque antes decían que eran venenosos, ni siquiera ponzoñosos. Lo que dicen que sí te duele su mordida, porque no es piquete. Oye, solamente te duele, pero ni siquiera es ponzoñoso. Lo que sí es que huelen horroroso. Sí, si lo aplastas y se te queda en el zapato algo de lo que se queda embarrado, te quedas oliendo el zapato un buen rato. Oye, yo tengo una tentación. Yo había escuchado que la araña capulina, que sí es venenosa, que es pequeña y que sí tiene un punto arriba rojo. La violinista. No, la capulina, la roja, que tiene arriba. Es la violina negra, pero en algunos lugares... En la capulina, ¿no? Por lo negro que parece un capulino. Bueno, eso me explicaban. Un capulino. Mira, esas... Si se las come un perro, a ustedes se mueren. Porque luego se las encuentran los perros. Y si le llega a picar, porque luego se las quieren, juegan con ellas, ¿no? Y algunos se las matan. Si le pican, se muere el perro. Pero sí te has dado cuenta que son como vampiritos las arañas, porque te dejan dos marquitas. No te dejan una, te dejan dos. Así como los vampiros. Bueno, como dicen que son los vampiros, ¿no? Porque ya es que sacan, que te quedan aquí dos marcas. ¿Y sabes a dónde llegan muchas alimañas de este tipo? A la central de Abasto. Porque ahí traen la fruta de algunos lugares tropicales. Y donde descargan plátano, hay una bodega ahí en la central de Abasto, en la IJ, y tienen muchas latas, muchos frascos con las tarántulas que llegan de cada carga. Tienen como ocho o diez. Y una, ¿le decían qué? Bananera. No. No, no es bananera, son tarántulas. Pero ahí tienen hasta sus nombres. Ah, creo que la suegra, le decían. También es su nombre, decía una suegra. Bien, Héctor, que ahí una vez en la central de Abasto, una vez fui yo, y allí conocí una víbora verde, muy puntiaguda, que le dicen, hasta le pregunté al señor, ¿y esa por qué la tiene ahí? Que venía dentro del elote, los elotes, ¿no?, que llevan. Y dicen que esa víbora le llaman el rabo hueso. Ese no se ve, entra entre los árboles, pero arriba, en lo verde. Y dicen que cuando pasa la persona, se le avienta. Y la agujera. A la humano. Así me platicó el señor, ¿no? Pero sí se le veía una aguja a su boca, su cabeza, ¿no? Como una agujita larguita, como un dedo, y delgadita ella. Y que adentro se entierra la cabeza y te deja el veneno, dicen que al humano. Le llaman el rabo hueso y no se ve en los árboles verdes. Es más leyenda. Sí, claro. Pero sí, hay algunas que hasta están, su cuerpo, como aplanado lo hacen cuando saltan de un ramón o non a otro. Y planean en el aire. Los hemos visto en documentales. ¿Sabes también de cuál me acordé? De la chicotera, la que da los latigazos al aire. Dicen nada más que se escuche el churro. Esa es la rayada. Esa sí le pega a la gente. Si no la ves, se pare, ¡paz! cuando sientes el trangazo. Mucho le pega a los animales, a los perros. Pero si no la ves, también te cuerea feo, ¿eh? Y te deja. Yo me acuerdo que un chavo que se llamaba Salvador, le gustaba cazar a las víboras. Y a ver, llegaba así al rancho con dos, tres víboras agarradas de la cabecita. Y empezaba a corretear a los niños, a pegarles con ella. Jugaba mucho con ese, ese cuate. Le decían que estaba endiablado, ¿no? Porque le gustaba cazar víboras, durando, puras cosas del campo. Y llegaba con ella y nos correteaba a todos y andábamos corriendo. Y con la víbora de la cabeza queriéndonos pegar. Y la mataba ella. Dejaba la víbora ahí. Hay unas que se viven en los lagos, en los jagüeyes o no sé. Y de repente tú estás ahí disfrutando del agüita, sentadita ahí, el agua. Y de repente ves que algo se mueve así y vas de a ti. ¡Ay! No te digo cómo corres. Sacan la cabecita y nadan. Mientras van serpenteando sobre el agua. Pero la cabecita siempre arriba.